Para votar este 20 de septiembre, busca el número de tu mesa. Entrega tu cédula de identidad. Una vez verificado tu nombre en la lista de habilitados, la firmarás y pondrás tu huella. Inmediatamente se te entregará la papeleta de votación. Ingresa al recinto y marca la casilla de tu decisión. O puedes dejar la papeleta sin marcar. Deposita la papeleta en el ánfora. Finalmente te devolverán tu cédula de identidad junto al certificado de sufragio. Referendo 2015. Yo participo. Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral.